Venga, ¿qué problema tuviste con esto? Bueno, pues está clarísimo, mismo que había tres tipos de límites. Los numéricos y los numéricos de dos tipos. Cuando daba una asíntota vertical, cuando daba 0 partido 0 y este da 0 partido 0. ¿Qué había que hacer? Factorizar y simplificar. Cuando da 0 partido 0 hay que factorizar. ¿Cómo se factoriza esto? Por Rufino. Ponemos uno aquí y vamos probando. 1 por 1, 1. 0. ¿Vale? Esto tiene otra cosa fuera aparte. ¿Qué tiene fuera aparte esto? Más tres. Mañana a la 1 aquí. Sí, la carrera empieza a las 11, a la 1 voy hasta aquí. Emilio, no estoy de broma, ¿eh? Adiós. El lunes tendrá consecuencias. Tener cuidado. Entonces, lo de arriba sería... Lo de arriba sería... Dios... Lo de arriba sería... X menos 1 por X cuadrado más 3. Y lo de abajo. Y lo de abajo. Lo veo, ¿no? Reconoce el producto... A ver, que lo puedes hacer. ¿Vale? Pero si lo reconoce mejor. ¿Y ahora qué pasaba? Este se te simplificaba. Y ya se podía hacer. Sustituyendo simplemente. Arriba queda 4, abajo queda 2. ¿Vale? 2. ¿Ok? Entonces, este es de un tipo. Cuando queda 0 partido 0 hay que factorizar y simplificar. Está ahí bien, ¿no? Cuando me diga borro. Lo que te piden dos límites. El límite cuando X tiende a 0. A más infinito y a menos infinito. ¿Por qué te pedirán eso? Porque tendrá cospecia en cada uno. O algo que tienes que saber hacer. Entonces, esto tiende a 0. Da un número que es menos 1 partido 0. Esto tiende a infinito. Cuando tiende a infinito hay que hacerlo por la izquierda y por la derecha. ¿O no? Os lo dijo que hay que hacerlo por los dos lados, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué truco te dije yo que había que usar aquí? Ahí está. 0, lo que sea. Te coge en el examen tranquilamente. Entonces, pues si me piden 0 por la derecha, pongo que X es 0,01. Si pones 0,1 también sale. De esta manera, tienes que saber que eso tiende a cuánto. Un número partido 0 tiende a infinito. ¿Vale? Así que te va a dar más infinito o menos infinito. Esto da menos 96,99. Eso es menos infinito, ¿vale? Esto va a dar infinito. Menos 96 es un número grande. Y si X vale menos 0,01, tres cuartos lo mismo. Más 100, más infinito. ¿Vale? A ver, de antes no lo he representado gráficamente. El límite cuando X tiende a 1, que daba un punto, es así. ¿Vale? Tiene un hueco. Cuando da 0 partido 0, es un hueco. Esto es una asíntota vertical. ¿Vale? Tiene una asíntota vertical en el 0. 0 por la derecha es menos infinito. Es decir, que tira para abajo. Y 0 por la izquierda es más infinito. Tira para arriba. ¿Ok? Más infinito. Truco. Pone que aquí es 100, por ejemplo. Y a tirar. De esta manera, tú tienes que saber que si el grado del numerador es mayor que el denominador, tiende a infinito. Y el signo depende de esto. Entonces, esto yo creo que va a ser más infinito. Pues bueno. Un poco. Efectivamente, da 102 positivo. Si pongo que es menos 100, menos, menos infinito. Entonces, esto es, esto no es una asíntota. Te pide que represente los datos. ¿Vale? Entonces, tú. Con esto te puedes imaginar que es algo así. Es esta. Y fíjate, que cuando límite infinito, más infinito. Es decir, que tira para acá. Que raro, ¿no? Da por aquí. Y menos infinito es menos infinito por aquí. Pero tiene que ser algo así. ¿Vale? Y lo es. Una función que tiene una asíntota oblicua. ¿Habéis dado la asíntota oblicua? Bueno. Por algo así es, ¿vale? 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 ¿En qué te equivocaste? Aquí, que la representación gráfica la quede en un punto. Pero ahora la has visto, ¿no? Ahora sí. Esta. La has visto. Y esta. Menos infinito, menos infinito. Más infinito, más infinito. ¿Te piden las dos juntas, o no? Las dos juntas serían esto. Sí. Pero tú haces las dos flechas y las unes y punto. Algo así tiene que ser. ¿Qué es lo que no ve de la gráfica? ¿Qué es lo que no ve de la gráfica? ¿Qué es lo que no ve de la gráfica? No sé. En el examen no sabía qué me tenía. Para hablar un poco. A ver. ¿Qué es lo de X? ¿Cómo lo hacía entonces? No salía. Tienes que poner paréntesis en los menos. Cada vez que pongo un menos, lo tienes que poner entre paréntesis. Si no, te da mal. Y esto. Lo mismo. Tienes que poner paréntesis. Menos 100 entre paréntesis al cuadrado. Más 3 por menos 100. Todo entre paréntesis. Si no, te va a dar mal. Te vas a liar más. Y el último, que me parece muy facilito. ¿Borro? Sí. Gracias. 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 Bueno. Esta que tiende. ¿Y? ¿Y a qué tiende? ¿Cómo? No. Menos. ¿Por qué? Solo tienes que mirar las que tiene. Esta no pasa nada. Y esto es infinito a la cuarta. Infinito con un menos delante menos infinito. De todas maneras siempre puedes sustituir 10. Y te va a dar menos 30.000. Menos 30.000 es menos infinito. ¿Y esta? A menos también. Como está la cuarta, que es positivo. Con un menos delante menos infinito. Si la tienes que representar, sería una cosa así. Más infinito menos infinito. Más infinito es la x. Menos infinito es la y. Y luego menos infinito menos infinito. ¿Vale? Lo que voy a hacer acá. Tiene que ver.